Amorcito Camina, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Mi comadre María Rivera, en Nueva York, con mucho gusto Amorcito